Se fortalece la actividad ganadera en el Estado con la entrega del Centro de Mejoramiento Genético Ganadero de Durango, siendo el primero de su tipo en nuestra entidad, mismo que representa una inversión de 28 millones de pesos entre la suma de esfuerzos de los gobiernos estatal y federal, así como de productores locales, anunció el gobernador José Rosa Saizpuro Torres. El sector ganadero es uno de los sectores que más aporta para el desarrollo, para la economía del Estado. Durango tiene un gran potencial para el desarrollo económico en este sector, que para Durango, en el sector ganadero, vienen también mejores tiempos. Para que no entre ganado de fuera, ni las vaquillas que se vayan a adquirir, ni los sementales, que sea ganado de Durango. Este proyecto inició desde hace años y hoy es una realidad que viene a aportar el desarrollo ganadero de nuestro Estado. Destacó el mandatario estatal y anunció que este año se entregarán 3.000 sementales para los grandes, medianos y pequeños productores de ganado, de los cuales 2.000 son otorgados por el gobierno del Estado cada año, y el resto son parte de la primera etapa del programa Crédito Ganadero a la Palabra, que está por iniciar en la entidad. Porque lo que estamos testimoniando vale la pena, que lo resaltemos. Este es el primero, que yo espero de algunos, pero si no hay necesidad de algunos, sí del fortalecimiento, del desarrollo, de la cristalización del objeto de este centro genético. Posteriormente, Ispuro Torres, acompañado del coordinador de ganadería de la Federación, David Monreal Ávila, funcionarios estatales y diputados, recorrió el recién inaugurado centro, además de la ciudad pecuaria y el rastro de la Unión Ganadera. Es un centro genético que va encaminado a mejorar la ganadería de Durango. Es un beneficio muy grande para los ganaderos, tanto pequeños como grandes ganaderos, y qué bueno que el gobernador Rosa Ispuro está impulsando al sector ganadero, porque realmente con este tipo de acciones la ganadería en Durango va a crecer.